Yo no sé qué es. Pero... ¿Le avisás al dueño que hace tanto tiempo que...? No, es el servicio técnico, pero no viene. Igual la cafetera tampoco me anda, no sé qué. El local se inundó. Desde entonces fue... Ah, no sabía que se inundó el local. Sí, no, está sin duda de vereda a vereda. Pero esto hace más de un mes que tenés la máquina que no... No, las máquinas sí, pero las máquinas... Las cabinas se se arreglaron y después todo. Bueno. Suerte.